Saludos que tal hermanos ecuatorianos, bienvenidos al canal Fútbol Lake 21, el día de hoy les traigo las dos mejores alineaciones para poder derrotar a México y clasificarnos a cuartos de final de Copa América. Antes de mostrarte las alineaciones me gustaría que por favor te suscribas, des like y compartas en bomba. La primera alineación señores sería Domínguez en el arco, Incapié como lateral izquierdo, Preciado como lateral derecho, Pacho y Torres como centrales. Caicedo en el medio campo acompañado de Franco. Como extremo izquierdo Sarmiento, como extremo derecho Yeboa, como diez letal el señor Kendrick Paez y como delantero ya recuperado Ener Valencia. ¿Qué les parece esta primera alineación que les acabo de mostrar? Mis hermanos los leo en los comentarios. Como segunda alineación mis hermanos ecuatorianos tenemos a Galíndez en el arco que para mí lo merece estar señores para este partido frente a México. Como lateral izquierdo el mismo Incapié como lateral derecho el señor Preciado como centrales Pacho y Torres. El medio campo hermanos ecuatorianos pusiera a Caicedo y haría un cambio, lo pusiera directamente a Minda y como diez o criador ofensivo lo pusiera al señor Mena. Como extremo izquierdo Sarmiento, como extremo derecho Janer Corozo y como delantero el único, prácticamente que si es delantero, el señor Ener Valencia. Ahora mis hermanos ecuatorianos me gustaría que por favor déjese en los comentarios cuál alineación eligieras tú para poder derrotar a México en esta última fecha definitiva. Bien mi hermano ecuatoriano no te olvides de comentar tu once inicial para poder derrotar a México. No te olvides de suscribirte a este canal digital Fútbol League 21, dale like y comparte el video pilas.